Hola, soy Marcos, soy cofundador y co-CEO de Cubelizer. Ser CEO de una empresa, para mí, lo que significa es ser capaz de ejecutar la visión que tienes de la empresa y llevar la empresa a que se convierta en lo que quieres que sea y tomar toda la responsabilidad sobre esta ejecución. Cubelizer somos dos co-CEOs porque hemos decidido que la gran responsabilidad de llevar la dirección de la empresa la vamos a llevar a medias, en parte porque somos muy complementarios y los dos damos visiones complementarias a problemas que son el mismo problema y eso pensamos que es una cosa que es muy enriquecedor y que nos está ayudando mucho a resolver las dificultades que se nos están planteando. El mayor reto y el mayor atractivo de ser CEO de una empresa es que toda la responsabilidad es tuya y que tienes que entender que todas las decisiones, las que tomas, las que no tomas y todo lo que haces y lo que no haces es lo que va a llevar a la empresa a ser lo que es. Respecto a los puestos imprescindibles, más que puestos imprescindibles, yo hablaría de funciones imprescindibles. Dentro de cada startup habrá unas cosas distintas, en nuestro caso desde luego la función de dirección es importante pero luego hay una parte técnica que también es muy importante y en nuestro caso la parte de ventas también es muy importante y siendo B2B como somos nosotros en los que la venta que hacemos es muy 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 personal pues nosotros por ejemplo la parte de marketing y la parte de comunicación más social la tenemos poco desarrollada y ya digo que estamos mucho más en una venta muy personal en una parte de ventas. La fórmula para que el equipo de una startup funcione desde mi punto de vista es hacer una buena selección inicial porque siendo una selección no tanto de currículum como de personas que encajen contigo o con la startup o con lo que quieres que sea la startup en cuanto a intereses, en cuanto a forma de trabajar porque además siendo las startups inicialmente equipos muy pequeños pues si tienes personas que sean buenas o malas ejecutando su trabajo o no encajan en los valores que se quiere tener en ese pequeño equipo pues el impacto es muy grande, entonces al principio tener muy claro qué es lo que quieres y qué es lo que quieres en cuanto a esa cultura y esos valores y ser capaz de hacer la selección de acuerdo con eso. Muchas gracias.